En primer lugar tengo que decir que estoy encantada de estar aquí, me ha sorprendido gratamente primero el lugar en el que se celebra el encuentro y luego por otra parte la cantidad de valores añadidos que tiene el encuentro. Y como tú me comentabas, efectivamente lleva aparejado no solamente el hecho de que promuevan la creación, la creatividad en los chavales, sino que además se trata de un encuentro de convivencia fundamental en el que participa prácticamente todo el pueblo. Eso le permite la convivencia que es fundamental en estas edades. Sin duda, detrás de un gran proyecto siempre hay grandes profesionales de la enseñanza que lo promueven, si no, no sería posible y eso es lo que hace que a los chavales les enganchen otras cosas diferentes, distintas de lo que es la enseñanza más encorsetada. Bueno, pues que me llama poderosamente la atención el hecho de que un pueblo, una zona alejada de la capital, se convierta por unos días y espero que por mucho tiempo en capital, en el lugar, en el foco de atención de un montón de personas, de alumnos, de profesores del resto de España. Entonces, yo creo que es una iniciativa preciosa que hay que seguir promoviendo. Gracias. 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 Gracias.